Hola, excelente día para todos ustedes, oiga, pues el presidente Andrés Manuel se refirió al avión presidencial y la rifa que tanto ha generado. El gobierno faraónico del prianato que pasó de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto ha sido motivo de escandalosas declaraciones, Xochitl Galvez, Javier Lozano, Belanzarán, Marco Cortón, bueno, todos, todos, todos. ¿Y por qué no cuestionaron a Felipe Calderón de comprar un avión tan lujoso que no se puede volver a modificar para venderlo a una aerolínea? Las ocurrencias ocurrieron, sucedieron, cuando Felipe Calderón compró esa nave, esa aeronave. Luego, pues, para regalárselo a Enrique Peña Nieto, el avión presidencial, el TP-01, el José María Morelos y Pavón, que ahora podría ser rifado, dijo el presidente, hoy por la mañana, podría, pues, tenemos hasta el 15 de febrero para decidir. Sí, yo no había hablado del tema del avión presidencial y de la rifa que propuso el presidente Andrés Manuel, todos están vueltos locos, declaran que no. ¿Por qué no preguntaron a Calderón el motivo de comprar una aeronave tan lujosa cuando el país caía en extrema pobreza? Por supuesto, entiendo que nunca les ha interesado el pueblo, que nunca les ha interesado el pueblo mexicano, los mexicanos. Un gobierno faraónico, bestial, con la clase más desprotegida, con los que menos tienen personas invisibles, mexicanas y mexicanos tirados a la basura como desechos en un baño de sangre, que pues está registrado en la historia, que ahora resulta que Calderón no se acuerda y que Enrique Peña Nieto tampoco sabe qué pasó. Por cierto, se le ha mencionado muy poco y el que lo utilizó en viajes faraónicos fue Enrique Peña Nieto, pero ¿quién se lo compró? Felipe Calderón fue el que le compró su avión Boeing 787, el pues 25 metros de ancho por cuántos de largo. Hoy el presidente hizo mención del tema en la mañanera porque le preguntaron y dijo, no, si voy a hablar, dicen que es una loquera, que es una ocurrencia, que se pueda rifar el avión, no, si se puede rifar, se trata de desagraviar al pueblo, se trata de un desagravio al pueblo mexicano, no les queda claro, se trata de que en este Inter, pues se pueda vender el avión, se va a vender, pero mire, usted solo sacó el tema del presidente, bueno, creo que hay hasta una cumbia del avión presidencial, una diputada del PES le dedicó una canción de Pimpinela, y bueno, hay memes, hay genialidades del ingenio mexicano, hay mucho, mucho material al respecto, sin embargo, no es ninguna ocurrencia tratar de subsanar los daños al patrimonio mexicano, al patrimonio al erario público, por parte de gobernantes insensatos e insensibles a las necesidades del pueblo. Sí se puede rifar el avión, decía Solchil Calves, no, no se puede porque no se tiene la factura, sí se puede, y aparte hay elementos para hacerlo, además, pues ya todo el mundo está comprando, ya tiene su lana para los cachitos, es que no conocen el arrastre del presidente, es que no conocen la forma de pensar del líder de la cuarta transformación, ya quitar estos asuntos faraónicos para entregarlo al pueblo, al pueblo bueno, al pueblo sabio, no al que invoca Sinué, Diego Sinué de Guanajuato, que consulta mano alzada, quieren el seguro popular, pues por favor, no quieres perder tu caja chica, no, estas son las consultas nacionales que convoca el líder de la cuarta transformación, para que no les quepa la menor duda, hombre, esto es tan sencillo como recuperación del recurso invertido que es dinero de los mexicanos. Está interesante el tema, sí, tengo parte de la mañanera para tomar como punto de referencia lo que sucedió, no porque posiblemente usted lo vio, pero ¿por qué no cuestionaron a Calderón los medios de comunicación? ¿Por qué no le preguntaron a Calderón y para qué compra ese avión? Porque no le podían ni preguntar. ¿Por qué no cuestionaron a Peña Nieto? Porque estaban a su servicio. Los medios de comunicación facciosos siempre estuvieron a su servicio. Ah, hoy cuestionan al presidente AMLO, ¿verdad? No les gusta, no, no los quieren que los paseen en el avión, pero si los trataban como vasallos, les daban un trato, chayoteros, comentó Cratas, les daban trato de peones, de cualquier cosa, los trataban con la punta del pie y les daban dinero, eso es lo único que les interesa. Tengo el tema porque no he hablado al respecto y quiero dar mis opiniones, es ostentoso, es grosero, el avión es el TP-01, José María Morelos y Pavón, el nombre. ¿Qué dijo el presidente? Aquí traigo los datos y voy a hacer el análisis, por supuesto. ¿Por qué cuestionar a quien quiere deshacerse de algo que fue ofensivo, un avión faraónico? Sí, la doctrina de los neoliberales, de los prianistas, sí es la hipocresía, sin duda alguna. Y tienen a sus perros de casa que los lanzan a la mañanera, pregúntenle, pregúntenle del avión. Y les dio una arreglada, como no, ustedes ya lo saben, pero se lo tengo que comentar. Por una parte, el presidente lanza la oferta, la posibilidad de rifar el avión, y las bestias braman, 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 jajajaja, ladran los perros, ladran, jajajaja, que caray, y realmente se puede hacer, claro que se puede hacer, y no es un gobierno de ocurrencias, es rescatar el dinero que perdieron con esa inversión, fue de inicio, fue una ofensa al pueblo mexicano, pero aparte, fue un fraude desde que lo compraron. Aquí traigo más datos, pero déjeme, le presento lo que dijo el presidente hoy, ojalá se quede conmigo, es sumamente importante el respaldo de nosotros, los mexicanos, a las acciones que emprenda el líder de la cuarta transformación. Vea usted lo que dijo nuestro presidente. Bueno, esta es otra nota relacionada con esto, la rifa del avión presidencial busca recuperar el daño, el dinero del pueblo, dijo el presidente AMLO, pero aquí tengo el video, obviamente, que lo voy a compartir con usted unos minutos, chéquelo. Porque los conservadores están molestísimos, inquietos, dicen que son ocurrencias, o nosotros no, actuamos de esa manera, no es un gobierno de ocurrencia, es resolver un problema, reparar un daño, si hasta deberían de estar agradecidos, porque causaron un grave daño y nosotros estamos buscando una solución, una salida. ¿Quién nos mandó a comprar ese avión? ¿En qué cabeza cabe comprar un avión lujosísimo? No, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, sólo una mentalidad faraónica, lleva a esa actitud, esa conducta. Imagínense un avión de 25 metros de ancho por 70 de largo para 280 pasajeros que se arregló para 80 pasajeros, salas de junta, restaurante, recámara, con baño, regadera, gran lujo. Además, financiado, si no resolvemos esto, el costo del avión iba a terminar en siete, ocho mil millones de pesos. Entonces, se molestan, pero ¿quién los manda? ¿Qué estamos haciendo? Buscando reparar el daño, que se recupere dinero, que es del pueblo de México. Primero, repito, que se venda, si hay una empresa, un comprador, que les comentaba que habían dos compradores y uno la semana pasada, cuando hablamos del avión, por eso es bueno el tema, que ya le íbamos a regresar, mandó una carta, primero, asegurando que daba 120 millones de dólares y le aumentó cinco, 125 millones. El avalúo de la UNO son 130 millones de dólares, o sea, que ya, ahí va. ¿Mande? No, 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 porque tiene que ser de acuerdo al avalúo, sino que van a decir, no, los conservadores hipócritas. Se remató, qué barbaridad, hubo una pérdida en la hacienda pública, los conozco bastante bien, o sea, no dejen ustedes de tomar en cuenta que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía. Bueno, no, pero vamos a esperar. Tiene la ONU que autorizarlo y tiene que hacerse la operación de acuerdo al avalúo. Si la ONU dice hubo una depreciación, porque el avalúo se hizo en enero, en febrero del año pasado, ya transcurrió un tiempo, y ahora ya este es el precio, que no tiene por qué ser así, nueve millones de pesos por año para cada parte. La operación significa el estacionamiento del avión, que ahora voy a ir a lo del estacionamiento, porque en los memes, cajas geniales, o sea, buenísimos. Pero los 19 millones al año para cada una de las partes, o sea, un socio de 12 compra. Y si estamos predicando que debe de haber honestidad y austeridad, no lujos, ya decía el poeta Yasmirón, nadie tiene derecho a lo superfluo mientras existan los que carecen de lo básico. a ver si, porque lo estoy parafraseando, es precioso esa parte del poema y se ponen de acuerdo. Y la Fuerza Aérea se encarga de la operación, como lo hacen algunas empresas que rentan aviones. Eso es lo segundo, lo tercero, sí, es renta del avión. La Fuerza Aérea rentaría el avión. Si alguien quiere rentarlo para un viaje, lo puede hacer. Tomógrafos, mastógrafos, todo lo que requieren los hospitales. Se ve el avión y vienen los 130 millones de dólares, pues, no es para presumir, pero ahora el peso está fortachón. y son como dos mil 500 millones de pesos aproximadamente. Y los otros 500 serían para dejarle al que se beneficie, el que se saque la rifa, el que gane dos o tres años de servicio garantizado. Hablábamos de si son 12 partes, son 19. En general, la operación del avión son 200 millones al año, más o menos, se les dejaría con un compromiso de que la Fuerza Aérea le daría el servicio. ¿De dónde salió tanta preocupación por eso? Es sencillo. Así, las empresas podrían comprar boletos para entregar esos boletos como estímulo a sus trabajadores, pero el negocio recibe su renta mil vendedores que se ayudarían porque se les daría su porcentaje hay también agencias o distribuidores de boletos. En fin, no está descabellada la idea, es cosa de esperar. Bueno, hasta ahí les dejo lo que declaró, dijo, mencionó hoy nuestro presidente. Sí, sí se puede rifar el avión, porque no, miren lo que los chayoteros no quieren de veras y están muy preocupados. AMLO pide que historia sobre avión inicie con érase una vez un gobierno faraónico, entre risas por supuesto y uno de ellos por agencia, otros, el trono decidió dejarle un regalo, el mejor avión, aviones entonces en el mundo que no lo tenía ni Obama. Bueno, en el caso que se decida rifar la aeronave, el presidente López Obrador comentó que el ganador tendría una bolsa adicional de 500 millones, ya lo escuchó, que le servirán para dos años de operación, mantenimiento, combustible, estacionamiento, hangar, porque en los memes dijo son geniales, buenísimos, ironizó el mandatario, y es que estos son los memes que ha habido por todos lados y que son obviamente contrarios a la 4T, se burlan de la rifa del avión y la gente dice rifa, 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 bueno, pues es que no es para menos, dijo, dicen algunos personajes que esto es una ocurrencia, no, las ocurrencias fueron comprar una aeronave tan cara para prestarse la peña, para entregarse la peña, y fue Calderón, fue Felipe Calderón con Peña Nieto, y ahí nadie cuestionó, se quedaron callados como momias, bien están informados, sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, fue una locura de Calderón, fue una ocurrencia de peña, y ahora se trata de reparar el daño causado al erario público de nuestro país, quítense de tonterías, bestias, quítense de loqueras, se trata de recuperar lo que es del pueblo, amigas, amigos, nos vemos en la próxima, sale, órale pues.